También les informamos ahora que un motociclista que realizaba el servicio de delivery perdió la vida tras chocar contra un trailer en el túnel de la avenida Gambetta en El Callao. Según testigos, el camión había sufrido una avería mecánica y quedó varado en la parte central de la vía de norte a sur. Lamentablemente, el motociclista venía a excesiva velocidad y no pudo reaccionar a tiempo para finalmente evitar este accidente y terminó empotrándose contra el vehículo pesado. La víctima fue identificada como Briams Polanco Palesia, de nacionalidad venezolana. El conductor del trailer fue llevado a la comisaría de Sarita, Colonia, en donde brindará sus declaraciones para las investigaciones que se inician.